Hemos sido argentinos haciendo este recorrido de norte a sur, de sur a norte a través de la ruta 40 y en esta posta hemos llegado a Salta, a Joaquín B. González, zona del sudeste de la provincia de Salta y ahí se encuentra el querido amigo Elio, Elio Rigarra, que no va a ser una típica, pero típica, en paradas salteñas, pero del sudeste, porque recién me estaba diciendo que dentro de Salta misma hay diferenciaciones en las empanadas. No hay una sola empanada salteña. No, 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 por ahí en el sur, la parte esa donde soy yo, el Joaquín B. González, se usa más aceite que grasa para el relleno, para el escote, el picante ese que se acompaña tradicionalmente, no se lo usa, prácticamente no. Claro, ya bueno, se lo usa, muy raro. Pero si papa quiere, creo que es. Y además, sí, el ingrediente, bueno, papa, verdeo, robo duro y carne, y cada cuchillo. Bien, muy bien. Pero antes que nada, la masa, ¿cómo la amasa? ¿Cómo amasa la masa? La masa, bueno, para medio kilo de harina, tenemos 100 gramos de grasa derretida. Sí, señor. Vamos, 100 gramos. Perfecto. Este es un poquito más. Ahí había un poquito más. Ahí había un poquito más, sí. Tenemos salmuera, que son más o menos 200, 200 y pico de... Mezclada, a ver si le cago con la sal. Sí, sí, sí. Un poquito tibia. Tibia, no, para no quemarse, pero bueno, tibia. Esa es agua tibia con sal. Con sal. Más o menos, tiene una idea del procesaje. Cada litro de agua le va a poner... Y una cuchara bien... ¿Por qué tú vas a ir? Sí, sí, más o menos. ¿Cuánto le va a poner? Y esto... También a ojo. Y más o menos serían 200, 250 como mucho. O sea, medio kilito de harina. Está bueno, ¿eh? 100 gramos de la grasa derretida. Sí. Y unos 200 de agüita tibia en salmuera. En salmuera. Y ahí está marido, hasta que te quede licita. Claro, licita, después le damos un descanso, un descanso, no sé, 10 minutos, como mucho. ¿Cómo están dejarla descansar? Claro, sí, que descanse y después armar los choricitos y cortar los bollitos. Sí, claro, ¿cuánto te comió la salteña? Sí, 132. Qué rica que es. Claro, aparte la salteña son más chicas que la... Claro, no me creen, pero yo me he comido unas cuantas, ¿eh? Fuera de broma, 42 empanaditas. ¿En serio? ¿42? ¿Una misma comida, digamos? Sí, sí. Me tomó todo el día, o sea, no fue una actividad de así de media hora. Ah, bueno. Luego con el tiempo, con tranquilidad, arrancando a las 11 de la mañana, terminando a las 8 de la noche. ¿En la fiesta, entiendo? 42. Por supuesto, hay que bajar con algo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el aire es la sierra, como quien dice, ¿no? Está lindo que salta. Sí. Muy linda que es. Muy linda que es. Bueno, toda la Argentina, ¿eh? Toda la Argentina. Toda la Argentina, particularmente, bueno, sí, salta la linda. ¿Por algo será que le dicen así? Sí, no. Y lucha, tú. Sí, 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 sí. Bueno, mire quién está. Un ícono de la provincia de Santa, que es un chaqueño para la vecina. Ese niño, pero no es de Chato, hermano. No es de Chaco Salteño. En el Chaco Salteño, ¿eh? Gran valor, gran. El garrón es por favor, gente. Usted va a seguir amasando. No, no. Una pausita, cortita, cortita, cortita. Y volvemos en un instante. No, justamente. No se va a perder nada, ¿eh? Mire que después nos refiere el relleno, el picadillo. Ay, ¿dónde estabas? Seguimos en la bolsa y volvemos en un instante. Acá está don Elio Bigarra de Salta, la linda, haciendo ahora el picadillo, el relleno para las chaco Salteño. El chaco Salteño, que es chaco Salteño, es verdad. El chaco Salteño. A ver, a ver este momento. Cantidad de cebolla por cantidad de carne. Es claro que te lo tienes que tirar, ¿eh? Sí, sí, sí. Está muy caliente esto. Y más o menos por kilo de carne serían, epa. Estaba caliente. Estaba caliente, estaba caliente. Corralo, corralo del fuego. Corralo del fuego. Un segundo, un segundo lo ponemos ahí. Lo movemos un poquito. Muevelo un poquito de eso. Epa, sí, que no se queme. Lleva la carne, quiere ya mismo la carne, como para bajarle la temperatura al aceite. Está bien, sí, sí, por favor. ¿Qué tipo de carne está? Usamos Robby. Robby. Sí, sí. O alguna otra carne, puede ser paleta, o algo. Agujo Robby. ¿Hace Robby se llama de la misma manera? Eh, sobaco le llaman en un lugar. Ah, quería llegar. Que a veces uno ve reentrando nuestro nombre. El sobaco, sí. La idea de la cebolla es que se transparente, nada más. Que se transparente, sin cocinarse bien, así después larga un poquito los jugos. Eso. Al igual que la carne. No, yo te decía, la misma cantidad de cebolla que de carne, más o menos, porque viste que saca más jugosa por ahí. Eso va a ponerlo de Mendoza, Juan. Eso va a ponerlo de Mendoza, Juan. Pero le pregunto al salteño para que... No, 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 para un kilo de carne, más o menos, de cebolla serían 300, más o menos 300 gramos. Perfecto, claro, claro. Este, también le podemos agregar cachitín de morrón, que no en todos lugares se usa, pero bueno, ni yo no se usa. Le ponemos 100 gramos. Sí, hola. Ahí vamos a ver el fuego. Le ponemos el fuego. No sé qué, no sé qué, no sé qué. No, no. Ahí está. Le ponemos. Sí, me imagino que los condimentos también son clave, ¿no? Los condimentos, sí, sí. Típico de, creo que todo el norte, el comino. Ah, con comino, Juan. Un pimentón. Sí, señor. Sí, sí, el pimentón, bueno. Un pimentón también. Por eso cuando chorria, chorria coloradito, ¿eh? Chorria coloradito, sí, sí. Por el jugo que se mezcla con el pimentón. Aparte hay un pimentón de una calidad fenomenal. Ají molido también, ¿no? Ají molido. Ají molido, sí. A ver, a ver. También revuelto en el sobrecito. ¿Ve? Dame yo. ¡Fuerza, Benito! Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí lo logró. Ahí va. Qué rico que son las esponadas, ¿eh? ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta el pimentón? Ahora ponlo el pimentón. Bien. ¿Qué sería? Más o menos una cucharada. Una cucharada más o menos. Aquí molido, entonces, el pimentón. Y una cucharada de pimentón. ¿Me puedo devolver? Sí, sí, sí. ¿Me da un poquito? ¿Me da un poquito? Venga. Ya aparecen los aromas, ¿eh? Sí, señor. Y el comino, bueno, a no abusar con esto. Y Corquito Roja, que está cantando ahí, le está poniendo la musiquita. Ahí está, preparación del recado. Bastante aromático. Y flor de show se manda Corquito Roja, ¿eh? A ver si lo buscamos cuando estamos haciendo móviles. El micro se manda una zapateada, no sé cuántos en escena. La gare es que seguramente hizo más de una vez la ruta 40, ¿eh? Sin duda, sin duda. Como cocineros argentinos, ojalá. Está bien, así es. Me imagino que la carne, como dijiste vos recién, no hay que cocinarla demasiado. No hay que cocinarla mucho. Le podemos agregar un chorrito de caldo también, caldo de gordura. Está bueno. El secretito del jugo final. Sí, sí, sí. No mucho, pero algo que... ¿Salto bien del pusito? No, no, salto bien. ¿No? Porque tenía caldo y bueno, voy a controlar eso. Ahora. Sí, y la masa que hizo hace un ratito, ¿usted la dejó descansar, la tiró, la mató? Hay que dejar descansar. ¿La mató? Sí, sí, sí. Tiene, como habíamos dicho, un tamaño muy particular. Son un poco más chicas de las... Un poquito más pequeño, o el bollito más chiquitito. Son más chiquitos, ¿no? Son más chiquitos, ¿no? Son más chiquitos, sí. No tienen los 13 repúblicos de la Tucumana, ¿verdad? No, se... No, creo que no tendrán más... Tienen un poquito más, pero son más chicos. Ah, mirá, chicos. Ah, más chiquitos. Más chiquitos, sí, sí. Vamos a contar igual, ¿eh? Lo chico viene de lo mejor, así que tú. Sí, lo mejor viene de lo más chiquitos. No, está bien, está bien. Ya lo podemos sacar. Ya está. No, no se canta. No, no se canta. Después ya se termina de cocinar adentro. Es rapidito y está consigo. Tiene que enfriar esto. Se tiene que enfriar. El tiempo real, ¿eh? El tiempo real. Este... Sí. Ahora podemos agregar la cebolla verde o acá, ya fuera del fuego. Claro, para que... Solamente se va a tiernizar por los vapores. Exactamente, sí, sí. Le da un saborcito. Le da un saborcito. Un saborcito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Saborcito. Esto sí, es como la Madeleine de Prud. Ah, está bien. Se compró el aniversario otro día. Una evocación. ¿Es la Madeleine? No, del libro. Sí, sí, del libro de Marcel Prud, el 14. Bueno, se busca el tiempo perdido. Ya tenemos ahí el relleno. Ya estamos. Por otro lado teníamos el huevo duro. El huevo duro. ¿Y la papa le va a poner o le va a poner? Y papa también. Para que sea salteña, sí, que tiene papa. Sí, papa, papa, huevo duro. No me va con un litigio ahí, que es la catamarqueña, que es la tantequeña. No, no, no. Si no le pone papa, no entra salta. No, 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 no. ¿Cómo es? ¿Y cuándo le pone la papa? ¿En Cujuy también le pone papa? No le podemos salir ahora, sí. Sí, la papa está precocida. No siempre. Está precocida, sí. En cubitos más chicos, pero de la carne. Sí, sí, si no quema. Pero recién al final. Sí, sí, al final. La cara de fuego, sí, sí. Y acá de un marquito le está haciendo unos pequeños bollitos. Marco. Uno al cigarro, ¿verdad? El candidato. ¿Cómo ando, Marcuti? Bien, todo en orden. ¿Usted qué saca? Pequeños pedallitos de la masa original. Bueno. ¿Más o menos uno así? Sí, sí. ¿Almando Manzanero? Bueno, ahora a la hora de armar. Mezclamos el relleno bien frío. Bien frío. El vio vigarra. Ahora le agregamos. ¿Podemos mezclar? Se puede optar eso, por mezclar ya al final todo o si no por parte. A alguno le gusta que tenga, bueno, los colores así que diferencien bien. Bueno, hay gente que no. Mezcla todo. ¿Pero ya se la pasa a Luba, eh? No, 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 no. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. ¿Qué? No, no. Eso debe ser un... ¡No! ¡Tiene la rosa, claro! No, no, no. Quería ver si entraba. No, no, no. Lleva huevo duro. ¿Qué tal? Bien, querida. Le agregamos de acá. Es una expectativa. ¿Sabes que es una debilidad para mí la semana? Soy que sí, ¿no? Me encanta. ¿Horno o fritas estas? Puede ser al horno o fritas. Al horno la sacan bien tostadita, ¿no? Viento, sí, sí. Viento tostadita. Viento de barro. Viento de barro. También se puede enfritar en grasa también, que también se quita, pero jugosa por dentro. Muchas opciones. Sí, sí, sí. Acá por lo que veo están poniendo una sartén grande con aceite, por ahí va a hacer la vacación frita, ¿eh? Bueno, estos discos se los estira. Sí, estírenlo. Con el oplador, como le llamamos en salto. ¿Oplador? 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 ¿Oplador, eh? Sí. Nunca lo supe, pero se le llaman en toda la provincia. Sí. Bueno, estiramos esto. Y bueno, ya tenemos acá adelantado. Ah, tenés estiradita. Ajá. Ya tenemos estirada para armar. Me animaría a mí de estirarla por la mano, ¿no? Sí, está tierna, ¿no? Está tierna, ¿no? Sí, está real. Sede, sede. Le pone un poquito de agüita ahí en los burdes. Claro. Hacemos el barquito. ¿O le gusta acá, la? Sí, señor. El barquito. El barquito. El barquito. La mamá, la tía, la abuela, ¿quién? En realidad, viendo, porque creo que, como en muchas provincias del norte, los hombres tenemos prohibida la entrada a la cocina. Ah, sí. Sí, sí. Pero me da como que va bichando. Todavía, ¿sí? Sí, sí, un poco. Sí, sí, todavía. A la familia ahí haciéndola, porque es una cosa constante, permanente y que no figuraría en ningún libro. Es una tradición que se pasa a mirarlo como Fede. Sí, 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 tal cual. Juanita ya está introduciéndolas adentro, la temporada frita. Ahí, en el aceite caliente. Venga. Eso. Venga, que es una temporada. Venga, que es una temporada frita. Vamos, comenta. Sí, eso es aceite, ¿no? No grasa, ¿no? Está bien el aceite. Así que, venga. Adentro. Están bien frías, eso está bueno también, ¿eh? Vamos, venga. Venga, señor. Bueno, lo va haciendo. Haga unas cuantas locenitas, Juanito, por favor. Adentro. ¿Cuántas pongo? ¿Cuántas pongo? Todas las que haya. ¿32? El aceite tiene que estar a una buena temperatura, Juanito, porque si no, si no sale muy absorbida de pozo. Muy engrasada. El aceite tiene que estar a una buena temperatura. Está, 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 está. A ver cómo se hace. Toma uno. ¿Qué secreto? Qué pinta, ¿eh? Vamos. Están las fritas como el horno de barro son ricas. Ahí contribuyo con una recién hecha, ¿eh? Gracias. Vamos a seguir armando, armando vos, ¿eh? Qué rico. Los ayudo, ¿eh? Bueno. Armar, armar, armar. Se está parando. Armando la enfadada. A ver. Hay que armar mucho, ¿no? La muchacha. Se nos recibió la muchacha, ¿eh? Señora, ya va, ya va. Media rocenita para usted ya se hace los anotos, señora. Dale las empanadas. La quiere más cargadita usted, sí. Anotale diez a la señora. Diez. Diez. No, no, vende la decena usted. Claro, diez, diez. Pero bien cargadita. El carrito también. Te tomo una rocenita. Seis, sí. En panadas. Fenómeno. Muy bien. Si gana Huracán te doy seis de yapa, rico rico. ¡Estamos en la vez! Sí, señor. No, no te lo sé, papá. Armando esto. ¿Qué chiquitita que le va a salir a tu hombre? Sí, ¿eh? Salteña, galita. Es la hija de la salteña de Copetín. Es la de Copetín. Están saliendo las primeras empanadas. Vamos a borrarme el arrebate, ¿eh? No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Un buen dorado parejito. Juanito, por favor. Un poquito más, un poquito más. Bien, bien, bien. Muy bueno. Muy bueno, la futura. Gracias, señor. Bueno. Es la chiquitita. Es la chiquitita, la de Copetín salteño. Permiso. ¿Estamos ahí? ¿Estamos con esa? Vamos, vamos. Está saliendo la primera empanada en la Ruta 40 hoy. ¡Qué chiquitita! 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 Está calentita, ¿eh? Por ahora, ¿eh? Bueno, ¿y nosotros podemos hacer el picantito, no? Ah, ahora el picantito, por favor. Para que no se me pongan celosos los del base de calcetín. ¡Exactamente! Así que, bueno. El que quiere le pone el picantito. Quiero decirte al oído. ¡Sí! ¿Qué me querés decir al oído? Tenemos, se puede usar cualquiera, un ají del típico del norte, que es el locoto. Se usa mucho en Bolivia. Locoto o rocoto, bien picatón. Lo rayamos. ¿Le vas a poner la parte de las semillitas negritas o le vas a poner también? No, lo va a poner un poquito. Lo va a rayar. Vamos a rayar, un poco nada más, porque es pica. Cuidado que no salga los ojos. ¡Arriba, salga! ¡Oh! ¡Nunca me falte! ¡Juanito! ¡Sí, gasto! ¿Qué más le vas a poner a la panza? ¿Tomate rallado? O sea que es una mezcla de la jíptica antiguo, tomate como para bajar un poco el tenor picante y algo de cebollita también. Y cebollita también. Y el que quiere ponerle ponga, ¿eh? ¡Nunca me falte! 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 ¡No lo voy a nadie! ¡Vamos en la pausa y volvemos inmediatamente!